Disponer de un asiento. Me tengo que ir y escribir una receta para otro paciente y entonces yo estaré con usted. Por seguro. Tómese su tiempo, hermana. Bueno, vamos a echar un vistazo. ¿Cómo se siente? Yo no iba a venir aquí, ya sabes. ¿Por qué? ¿Por qué usted no tiene seguro de salud? Te lo dije, no es un problema. No. ¿Por qué yo no quería escuchar una conferencia de usted? Te vas a morir, tú sabes. Lo sé. Yo era el que le dijo que tengo sida, ¿recuerdas? No. No, me refiero desde que Adán y Eva se tomó la decisión equivocada, la vida es 100% mortal. Yo sabía que recibe una conferencia. Levante sus brazos un poco. Está bien. Liz, ¿sabe usted que uno de los mayores obstáculos del campo de la medicina es que los pacientes no toman sus medicamentos? ¿Es esta parte de la conferencia? Simplemente escuche. Muy bien, te escucho. Al prescribir un medicamento para mis pacientes, sé que más de la mitad de ellos no lo tomará fielmente la forma prescrita. Y algunos de ellos no se tome la medicina a todos. ¿Es cierto? Más de la mitad. Bueno, te prometo que, si le receta algo para mí, lo tomaré como un reloj. Yo no estoy tan seguro. Muy bien, vamos a escuchar el yo dijo que tan. Usted me advirtió que protegerme contra el virus del SIDA. Bueno, eso también. Pero estoy pensando ahora sobre una conversación que usted y yo usó para tener cuando estábamos en la universidad acerca de la Madre Teresa, y de... ¿Y Adolfo Hitler? Sí. Sí, que nunca tuvo sentido para mí. Usted dijo que si la Madre Teresa murió sin aceptar a Jesús como su salvador personal, ¿iría al infierno? A pesar de todas las cosas buenas que hizo en su vida. Así es. ¿Y Adolfo Hitler, después de haber asesinado a 11 millones de personas, podía ir al cielo, si aceptaba a Jesús como su salvador personal? Sí. ¿Eso tiene más sentido para usted ahora que usted tiene una enfermedad terminal? No lo sé. ¿Por qué? Bueno, yo voy a recetar algunos medicamentos nuevos para usted que prolongara su vida durante varios meses. Incluso años, si el tomar fielmente. Sí. Te dije que lo haría. Pero usted ha tenido una enfermedad mortal desde que naciste. Y un médico mayor, de lo que prescribe una cura para que retrasara su permanentemente muerte. Sin embargo, se niega a tomar la cura. Ya veo por dónde vas con esto. ¿Pero qué tiene eso que ver con Adolf Hitler y la Madre Teresa? Los dos, tenían la misma enfermedad mortal que tiene. ¿Ellos no tienen el SIDA? No. Pero los tres que nacieron con la enfermedad mortal mismo. ¿Quieres decir que el pecado? Sí. Ahora, uno de los hechos que hizo mal, y luego murió. Una de las buenas obras, que hizo, pero murió de todos modos. Y uno de ustedes no era más que aquel indulgente y ahora está a punto de morir. Los hechos, buenos o malos, no afectan el resultado de esta enfermedad. La enfermedad, es el pecado. Y, si es un pecado diminuto, como la Madre Teresa o un pecado horrible como el de Hitler. Cualquier pecado en toda la vida, conduce a la muerte. Pero los hechos de una persona, debe contar para algo. Lo hacen. Las malas acciones, como Hitler, por lo general acortan la vida de una persona. Hitler murió en la plenitud de su vida. Y las buenas obras la Madre Teresa, le permitió vivir una vida plena, mucho más tiempo y más. Pero al igual que los medicamentos, que usted esté tomando, las buenas acciones no cura, la enfermedad. Solo te hace la vida más agradable, y retrasar la inevitable. Bueno, tienes razón. Las discusiones sobre la Madre Teresa y Hitler se convierten en claro, la muerte, cuando estoy mirando a la cara. Bueno, yo como mis pacientes, para hacer una decisión informada. Bueno, doctor, ¿cuánto tiempo tengo que vivir? Depende de qué tipo de medicamento, que está dispuesto a tragar. Esto es más como una cirugía del corazón que la elección de un medicamento, ¿no es cierto? Sí, supongo que lo es. ¿Sabes lo que voy a odiar, peor que decirle a Jesús que lo siento? ¿Qué es eso? Admitiendo que yo estaba equivocado. Vamos a mi oficina para que pueda escribir una receta. Lo que usted diga, doctor. Usted podrá reproducir y distribuir este script libremente, pero debe contener todas las copias de esta declaración de derechos de autor. Gracias. 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 Gracias.